El cuadro de mando de la Policía Municipal no será cambiado y solamente la subdirección operativa sufrirá modificaciones, así lo informó el director de Seguridad Pública Municipal, Alonso Ruiz Méndez Manuel Gómez, tras su toma de protesta como titular de la corporación. Comentó que en los próximos días dará a conocer su plan de trabajo, versará principalmente en mejorar las condiciones de seguridad de los mexicalenses, pero primero será un diagnóstico de la corporación para hacer precisiones a detalle y con información específica. Pero todo versará principalmente en mejorar las condiciones de seguridad de los mexicalenses, en que ellos puedan salir y desarrollar sus actividades sin ese temor, sin esa zozobra, de dejar sus hogares, dejar su carro estacionado, saber que sus hijos van a regresar con bien. En ese sentido haremos todo nuestro mejor esfuerzo por Mexicali y por nuestra parte no quedará la capacidad, la experiencia, lo que podamos aportar para que esto salga adelante. Sobre el cuadro de mando, indicó que no tiene prevista ninguna modificación y solamente era un cambio en la persona que será cargo de la subdirección operativa. Bueno, de momento no tengo prevista ningún cambio en particular en el mando superior, solamente obvio en cuestión de las personas que me deben de acompañar, que será el segundo a bordo en este caso. Pero en el cuadro del policía de carrera, pues ese continúa como tal, ¿no? Finalmente tenemos que evaluar seriamente, evaluar los resultados y que haya una justificación que amerite, pues, que ellos no cumplan con esa obligación o que bien sean removidos a otro cargo o a otra comisión. Pero de momento no puedo hacer, a priori, juicios sin tener toda la información y sin darle la oportunidad en base a resultados que merecen estar dentro del cuadro de mando de la corporación. No hay que olvidar que son policías de carrera y que muchos años de sacrificio y esfuerzo les ha costado, entonces hay que respetar eso. Añadió que ya tiene propuestas para las personas que será su subdirector operativo y que en su momento se dará a conocer. Méndez Manuel Gómez dijo que se trabajará para que esta administración no se preste a fallecimientos de elementos en cumplimiento de su deber. Ya se tuvo un acercamiento con el exdirector Alejandro Monreal Noriega para saber cómo se encuentra el banco de armas, los chalegos antibalas, el parque existente y el equipamiento necesario para la protección personal. Y en ese sentido, definitivamente, ahorita platicando con el exdirector ahora Alejandro Monreal, lo que le pedí de inmediato, ayúdeme Alejandro, por favor, tener el banco de armas, cómo estamos en ese sentido, los chalecos que tengan los policías, cuáles están por vencer, el parque con el que cuenten, todo el equipamiento necesario para su protección personal. Y no nomás eso, revisar las cuestiones de capacitación para que sepan cómo reaccionar ante cualquier eventualidad. No hay que olvidar que la capacitación, el entrenamiento, el conocimiento es lo que te va a hacer diferente de reaccionar de una forma favorable y salir adelante cuando te enfrentes en una situación complicada en que esté en riesgo tu vida. Entonces, sobre la capacitación, el equipamiento, es sobre lo primero que tenemos que trabajar. Manifestó que se trabajará para cumplir a cabalidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y se valorará la aplicación de los derechos humanos y la proximidad con los ciudadanos. Señaló que la gestión de Monreal Noriega al frente de la corporación fue aceptable al ser policía de carrera, tendrá mucho más que aportar a la policía municipal. Aseguró que se dará continuidad al trabajo realizado por su antecesor, primero analizando las acciones positivas y fortaleciéndolas, así como reiterando lo que no funcione.